En segunda instancia judicial, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de nulidad que presentó la Defensoría Penal Pública para dejar sin efecto el juicio del tribunal oral en esta ciudad y la condena que suman 36 años de cárcel por el caso de una víctima que fue asesinada y su cuerpo descuartizado. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022 en los departamentos vandalizados de la etapa 9 de la Villa Las Américas en el barrio norte de Talca, los cuales estuvieron tomados por diversas bandas criminales y migrantes, entre ellas una célula del Tren de Aragua, un peligroso grupo criminal oriundo de Venezuela. Se trata de Edgar René Fonsalidas Aguilera y Daniela Estefanía Ramos Soto, quienes conformaban una banda de traficantes conocida como Los Guatones, los cuales recibieron penas de 18 años cada uno por el delito de homicidio calificado con la circunstancia de alevosía. La defensa presentó un recurso de nulidad que fue objeto de alegatos y sentencia en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca. En este tribunal los ministros Carlos Carrillo y Gerardo Bernales junto al abogado integrante Camila Araya. Un dato relevante es que el ministro Carrillo fue un voto disidente respecto a una de las causales alegadas por la Defensoría Penal Pública, donde pedía rebajar la condena. Al respecto, el ministro Carrillo estuvo por acoger dicha causal y reducir la sanción a 15 años de cárcel para cada uno de los condenados. En juicio abreviado, Fernando Humberto Morales Luna, propietario de la funeraria San Javier de esta misma comuna, fue condenado a más de cuatro años de presidio por el delito consumado de falsificación de instrumento público. De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y tras órdenes de investigación emitidas a la PDI, Morales, con el objeto de captar más clientes, comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa certificados de defunción contemplando además el servicio funerario. Para poder ofertar dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos, timbrados con la identificación y datos de su hija de profesión médico, ya que conocía su firma. Aquello implica un grave peligro para la salud pública con infracción al código sanitario, que establece que la inscripción de defunciones y la inhumación solo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad. Utilizando este procedimiento el impudado falsificó en reiteradas oportunidades causas de muerte de múltiples personas sin intervención de ningún profesional de la salud que realizara atenciones o exámenes exigidas por ley y sin contar con el consentimiento de la hija, quien ejerce funciones en otra región del país. Por falsificación de instrumento público, Morales Luna fue condenado a tres años y un día de presidio por infringir el artículo 318 a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podrá cumplir la condena bajo libertad vigilada. Además, deberá cancelar una multa de 25 unidades tributarias mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de un millón y medio de pesos. La tradición y la emotividad se unen en una velada artística que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de marzo a las 19.30 horas en el Teatro Regional del Maule. El evento a cargo de la Orquesta Clásica del Maule bajo la dirección de Francisco Rettig y con la participación sulista de la mezzo-soprano chilena Camila Aguilera, presenta un programa especial de música sacra que celebra la Semana Santa, con obras de Vivaldi, Barber y Bach. Las entradas para este evento están disponibles a través de vivoticket.cl, con precios accesibles de 3 y 5 mil pesos. La Orquesta Clásica del Maule contempla la semana con una extensión de este programa, que se realizará el jueves 28 de marzo a las 19 horas, en la parroquia San Luis Gonzaga, ubicada en la Plaza Las Eras de Talca. Ahí ofrecerán a la congregación el mismo repertorio, con el fin de acercar su trabajo a nuevas audiencias.